Conoce a tu enemigo, conoce tu propio ser, entonces no habrá nada que temer. Nunca hay que dejar de entrenar el lanzamiento de surquens, y este es un buen momento para practicar. Ahora apunta hacia la cortina con la flecha roja que aparece en el game tab. Para entrar en favor, usemos el tambor como Diana. Bien hecho. Parece que les ha faltado algo de fuerza a tus lanzamientos. Entre más rápido sea el movimiento al deslizar, más fuerza tendrá el lanzamiento. Lancha cada suriquen como si fuera el último, tus enemigos no te darán ni un vestido. Si te quedas sin suriquens en el fragor de la batalla, inclina el game tab hacia atrás. Con este movimiento obtendrás nuevos suriquens. También puedes mantener el game tab en posición vertical para reajustar el punto de mira cuando se vuelva impreciso. En definitiva, se quita el game tab en posición vertical y todo irá bien. Eh, déjame, suéltame ya mismo. Amúdame, por favor. Amúdame, por favor. Amúdame, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.